...y lo hayamos hecho de todo y estamos esperando a que den las uvas, nunca mejor dicho. Pues este momento vamos a vivir ahora. Como quedan escasamente diez minutitos para que le comiencen las uvas, vamos a ver una cosa en la que todos nos fijamos todos los años y es el último anuncio del año y el primer anuncio del año. Y como no, vamos a ser menos en este pedazo de concierto. Así que hemos preparado una obra preciosa que se llama Suite Comercial con muchísimos de los anuncios que todos vais a conocer. De hecho, os animamos si queréis cantar y volveros locos a aplaudir. Por nosotros no hay ningún problema, que hoy aquí con libertad y cada uno lo suyo. Pues con todos vosotros, a ver si reconocéis todos los anuncios que vamos a tocar ahora. Suite Comercial. Gracias. 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 Gracias.